dame llamada a ver que dice la gente sobre ese tema de hoy del nacionalismo dame llamada a los dominicanos primero que la visita primero que los extranjeros no buena buena buenas y santa noche no hay para nadie adelante lo dejé durmiendo en la gatera bueno arrancó adelante bueno hermano sinceramente hace rato te lo vengo diciendo que el presidente tiene que amarrarse los pantalones bien amarrados porque los enemigos están haciendo un trabajo en contra del presidente en contra de la patria usted comprende mire los empleados del partido comprende lo están votando lo están sacando comprende y esos son enemigos del gobierno y enemigos de la patria y a estos pichichis gracias por su llamada los dominicanos primero educación buena buena valentín reyes a guiar no se me duerma valentín ánimo ánimo contra el miedo adelante si viene la reforma fiscal vamos a abrir los mercados a la diáspora para que aumente la entrada al gobierno y así el pueblo dominicano que no tiene nada verdad que no tiene que dar nosotros ayudemos al país con nuestra poniendo nosotros el interés de la patria primero que el gobierno abra las aduanas a la dominicanalidad y deje el procesionismo a los que están ahí dentro con esos ricos que no quieren ayudar al pueblo entonces nosotros los que estamos afuera que habla todo que nosotros podamos llevar todas nuestras mercancías con Dios delante gracias gracias los dominicanos primero 227 mil haitianos en las escuelas y se quedaron 50 mil dominicanos sin educación así no buena buena noche licenciado que placer que placer adelante muchas gracias el único país de la bonita del mundo que yo veo que dejan a los suyos de segundo a nosotros no es posible que nuestros niños estén afuera y eso y eso es haitiano educándose a mí no me importa que diablo me llamen que soy ratita el diablo nos va a llevar y nos ponen las cartas sobre la mesa y ese es lo es una es una racionalista igual que yo se enritra porque se mortifica como es posible 227 mil haitianos estudiando y 50 mil dominicanos sin educación así no presidente buena 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 noche había yo entero yo siento desilusionado había con mi gobierno y mi presidente yo pensé que nosotros dominicanos los que estábamos en este país los que estábamos allá íbamos a vivir mejor porque íbamos íbamos a ir más espacios para nosotros pero ahora estamos cogidos no tenemos espacio ni para compartir ni para salir allí en ningún lado donde quiera que tú vas son 50 viajeros para no decir el nombre viajeros que no son de nuestro país cogiéndonos la playa ya tú sabes contaminándonos el espacio ya no nos tienen respeto estamos perdidos a viajeros nosotros no podemos ir a la playa las playas son de ellos no podemos ir a boca chica no podemos ir a ningún lado bueno el nacionalismo presidente los dominicanos primero como decía Peña Gómez primero la gente en la constitución los dominicanos primero vamos comerciales tengo la línea así